La ciudad caliente Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé Cruzabas con el pelo sueldo, el semáforo amarillo Bailabas con el viento y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré Este día en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y te soñé En medio de la gran locura sale el sol Y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente La calle vacía desperté de repente Con tu perfume flotando en el viento Yo me fui yendo lento Casi detuve el tiempo Solo tu pelo sueldo Perdíndose a lo lejos, te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré Hiciste mía en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y te soñé No sé qué fue Dice el amor Suave, tu camina No sé qué fue Soil sonrisa Gracias por ver el video.